...de Mundo Gromovil, aquí instalado en Plaza Libertad. Cristian, buenas tardes, ¿cómo te va? Felicitaciones. Otra entrega nueva para los fedaenses. Sí, buenas tardes, buenas tardes a todas las federaciones. Bueno, aquí estamos cumplimentando una vez más una entrega, la número 7 aquí en Federación. Bueno, cumpliendo con el objetivo que tiene la gente, pagar su cuota y poder llegar a sus cero kilómetros, en este caso una Ford Ranger para la señora Graciela Acuña, que muy merecido se lo tiene ella y junto a su familia. Y para eso está Mundo Gromovil, para dar satisfacción a la gente y la emoción que eso conlleva, ¿verdad? Qué lindo, ¿no? Porque tantas entregas en los últimos meses, seguramente te va ubicando en un lugar muy importante dentro de lo que es la venta de automóvil en Federación. Exactamente, pero nosotros hace un año ya que venimos, pero en promedio estamos hablando de una entrega al mes, porque a partir de la cuota 6 o 7 es cuando se recen, el cliente le empieza a poder pedir el cero kilómetros, y estamos haciendo un promedio de 1 a 2 por mes, así que bastante interesante y lo que estamos haciendo es viendo también lo que es Entre Ríos, ya la entrega número 160, y particularmente lo que decíamos en la radio, ¿verdad? La solicitud la hicimos en la casa de Graciela, los papeles los firmamos en la casa de Graciela y la camioneta la traemos a la casa de Graciela. O sea, no tiene que hacer ningún tipo de gestión fuera de lo normal para que lo hace todo Mundo Gromovil. Le hacemos la entrega a Cristian. En este momento, y para todos los federales que sigan confiando en Mundo Gromovil, que seguimos entregando. Graciela, se lo merece. Gracias. Ahí va Roberto también. Bueno, gracias. Y unas palabras de Mundo Gromovil, ¿cómo le ha ido con esto de hacer el plan con nosotros? Mirá, estoy feliz porque siempre quisimos tener una camioneta y la agarramos y confiamos en Cristian y ahora ya se hizo realidad porque ya la tenemos. Así que le pido a la gente de Federación que aposte a Cristian, que es toda una realidad. Roberto, lo mismo digo yo para Cristian, lo refiero a Cristian por lo que lo hizo hacer y estoy agradecido por eso. Bueno, algo más para la verdad, Cristian. Felicitaciones a Mundo Gromovil haciendo esta entrega tan importante, esta camioneta Ranger a la gente de Federación, en este caso al matrimonio conocidos. Y bueno, seguramente seguir trabajando de aquí a fin de año con las entregas de los próximos automóviles. Exactamente, estamos más o menos pronosticando un 30 o un 40% del par... ...y confíen en Mundo Gromovil y que seguimos entregando. Mundo Gromovil Mundo Gromovil Mundo Gromovil Mundo Gromovil Pero hay en tu destitución Perdí que se sale de tu border Oh, 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 oh Ando, ando, ando Ando, ando ¡Suscríbete al canal!